Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Superchats en los directos de Fernando Quirós y Donovan y Swan García Y su donación por Paypal de Roberto Penuela Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración Me llamo Quentin Pee y tengo 31 años y 3 meses Tengo una altura de metro setenta y siete, peso sesenta y siete kilos Ojos castaños, cabello castaño, complexión mediana Algunas pecas desperdigadas por los brazos y la espalda Astigmatismo en ambos ojos Lentes correctoras para conducir Rasgos distintivos Yo creo que ninguno Salvo tal vez estas leves cicatrices en forma de gusano en las rodillas Dicen que son de un accidente de bicicleta cuando yo era niño No les llevo la contraria, pero no lo recuerdo Nunca les llevo la contraria Estoy de acuerdo con ustedes cuando pronuncian su palabra Sabia Mueven la boca como un culo y digo Si señor, digo No señora Mis ojos tímidos detrás de mis gafas con montura de plástico Que son del color de la piel vista a través del plástico Piel caucásica Por ambos lados de la familia desde toda la eternidad Al menos que yo sepa Mi coeficiente intelectual cuando me hicieron la última prueba fue de 112 En una ocasión anterior, 107 En el instituto, 121 Nací en Mount Vernon, Michigan El 11 de febrero de 1963 Escuelas públicas de Dale Springs Instituto de Dale Springs Promoción de 1981 Quedé en el puesto 44 en una clase de 118 No ganó ninguna beca para ninguna universidad No formo parte de ningún equipo deportivo Ni periódico escolar, ni anuario, etc Mis máximas calificaciones en matemáticas Hago en cálculo del último año en que la cagué Veo a mi agente de libertad condicional, el señor T Los jueves alternos a las 10 de la mañana En el centro de Mount Vernon A mi terapeuta, el doctor E Los lunes a las 4 de la tarde En el centro médico de la universidad La terapia de grupo con el Dr. V Es dos martes a las 7 de la tarde No voy bien, creo O tal vez sí Justo Sé que redactan informes Pero no me permiten verlos Si alguno de ellos fuera una mujer Iría mejor, creo Ellos te creen No te están observando siempre El contacto visual ha sido mi perdición El señor T hace preguntas como una máquina Si señor, le digo No señor Tengo un empleo Ahora es fijo El doctor E es el que me receta la medicación Me hace preguntas para que hable La lengua no me deja hablar El Dr. V lanza una pregunta como él dice Para que los tipos hablen Son auténticos maestros Los admiro Estoy sentado dentro de mi ropa Mirando fijamente mis zapatos Todo mi cuerpo es una lengua insensible Voy a todas partes en mi furgoneta Ford Es un modelo de 1987 El color de la arena mojada Ya no es nueva Pero es de confianza Atraviesa tu visión Como si atravesara una pared sólida invisible Mi calcomanía de la bandera americana Grande como una bandera de verdad En la ventanilla trasera Mi pegatina de parachoques dice No atropello animales Me parece una buena idea Llevar una pegatina para el parachoques El tiempo está fuera de mí Empecé a preguntármelo en el instituto Cuando las cosas empezaron a ir deprisa O el tiempo está dentro de mí Si está fuera tienes que seguir el ritmo De los jodidos relojes y calendarios No puedes aflogar Si está dentro Haces lo que quieres Lo que sea Creas tu propio tiempo Arranca si quieres las manecillas de un reloj Como yo hice una vez Para que solo te mire la esfera del reloj Estoy matriculado como estudiante A tiempo parcial En la Dale County Technological College Donde estoy apuntado a dos cursos De tres créditos Para el semestre de primavera Introducción a la ingeniería E introducción a la programación informática digital Decidieron que Quentin P Se hiciera ingeniero Hay muchos tipos de ingenieros Ingeniero químico Ingeniero civil Ingeniero electrónico Ingeniero mecánico Y aeroespacial El catálogo de la universidad Enumera los requisitos Para las asignaturas principales Quentin P Podría obtener un título En tantos años Calculó mi papá En el centro de detenidos Donde me encerraron Mientras esperaba Que papá pagara la fianza Observaron que hacía cálculos rápidos A lápiz De arriba a abajo En los márgenes de viejas revistas Que estaban por ahí Extraño Mi mano se movía Como si tuviera voluntad propia Como en octavo grado Ecuaciones de álgebra Problemas de geometría Salvo que no tenía compás Ni regla Pero dibujaba las figuras De todos modos Largas columnas de números Como hormigas Solo para sumarlas Porque sí Supongo No sé por qué Esto duró mucho rato Horas Sudaba sobre las páginas De las revistas Observando dónde se movía La punta de lápiz Incluso después de que La punta de lápiz Dejara de estar afilada Y las marcas fueran invisibles Incluso cuando el guardia Me hablaba Y yo no le oía Me tenían en cuarentena Como ellos lo llamaban El 91% De los internos Del centro de detenidos Son negros O hispanos A los blancos Los ponen junto a las celdas Yo estaba con dos tipos blancos Trincados por drogas A mí me clasificaron Como delito racial Pero no fue racial No sé lo que es racial No soy racista No sé qué coño Es un racista Sudaba Y la mano Me sujetaba el lápiz Se movía Pero yo no hablaba Ningún contacto visual Con nadie Se observó Que en aquel periodo De encarcelamiento Quentin P No hablaba Y no establecía Contacto visual Con nadie De ese modo Los cabrones Se introducen en tu alma Como se enteró papá De estos cálculos matemáticos No lo sé Podría ser Que le permitieran Observarme A través de un cristal espejo Con una cámara De vigilancia Y probablemente recogieron Y le dieron las revistas Para que las examinara Es el profesor P Y le llaman así Dijo que entonces Se le ocurrió Una idea Darme clases Para entrar a la escuela Técnica Donde aprendería Ser ingeniero Nos olvidaríamos todos De la universidad estatal De Mount Vernon Que no había funcionado Eso fue hace años Hace muchos años más Cuando yo tenía 18 Estaba en la Eastern Michigan State De Ypsiland Todos nos habíamos olvidado De eso Hacía mucho tiempo A Quentin Por naturaleza Le gustan los números Le dijo papá A mamá Al alcance De mi oído Su voz espesa Como si tuviera Algo en la garganta Y no quisiera aclarársela Tiene facilidad Para los números Lo ha heredado de mí Y debería haberme dado cuenta Por eso soy estudiante A tiempo parcial En el Dale County Tecnological College Y estudio mucho El Day Tech Está a 11 kilómetros De mi actual residencia Pero no es ningún Inconveniente para mí Se lo dije a mi agente De la condicional Del señor T Tengo mi furgoneta Ford Y voy con ella A todas partes Una distancia De 1100 kilómetros No es nada Pero esto No se lo dije Al señor T Desde el pasado lunes Resido en el 118 De la calle North Church En Mount Vernon Se le llama La zona de University Heights Está cerca Del gran campus De la universidad estatal Donde el profesor P da clases Pero mamá y papá Viven a las afueras De Dale Springs En el otro extremo De la ciudad En el 118 De North Church Soy cuidador De esta residencia Que en otro tiempo Fue el lugar De mis abuelos Estoy seguro De que ninguno De los inquilinos Conoce este hecho Y no seré yo Quien se los diga La vinga Aún pertenece A mi abuela Pero ahora Vive en Dale Springs Pero la mantiene Mi padre Como pensión Dividida En nueve unidades De alquiler Tal como aprobó La comisión calificatoria En señal de confianza Quentin Dijo papá Ah, Quentin Que hará un buen trabajo Lo sabemos Después Dijo mamá La casa de la abuela Es un viejo edificio Victoriano De ladrillo rojo Descolorido Dicen Con la fachada Con aspecto de borrón Como si alguien Le hubiera pasado El dedo por encima Tres pisos Y el desván Un viejo anexo En la parte trasera Empleado como trasero Una gran cocina Y los inquilinos Tienen derecho A cocinar Como lo llaman Un profundo sótano Prohibido El paso A los inquilinos Unos cimientos De piedra Muy sólidos Limpiando la maleza Descubrí en la esquina Delantera Derecha La fecha De 1892 Tallada en la piedra Las habitaciones Las inquilinas Estudiantes De la universidad La residencia Ha estado calificada Para este propósito Desde 1978 Dijo papá No sé si Yo conocía Este hecho O no Como cuidador De esta finca Vivo en la parte trasera De la planta baja En la habitación Dispuesta para el cuidador Es una habitación Con cuarto de baño propio Un plato de ducha Y lavabo Ha habido Otros cuidadores Y han trabajado Para papá Pero no sé Nada de ellos La escalera trasera Que va a los pisos Superiores Si la escalera Que baja el sódano Están cerca De la habitación Del cuidador Lo que resulta Cómodo Nadie puede utilizar Estas escaleras Sin pasar por delante De mi puerta Las herramientas El banco de trabajo Y el equipo Del cuidador Etcétera Están en el sótano Tengo acceso A todas las plantas De la casa Porque soy el cuidador Mi padre Me ha confiado Esta responsabilidad Y estoy agradecido A papá Y a mamá Por darme la oportunidad De compensarles Mi llave maestra Abre la puerta De todas las habitaciones De la casa La mayoría de estudiantes Que nos alquilan habitaciones Son estudiantes extranjeros De la India China Pakistán África Al principio A menudo Tienen problemas Con la puerta Entonces me llaman Para que les ayude Señor Me llaman Y yo siempre soy amable Aunque no hablo más De lo necesario Y no establezco Contacto visual Gracias Dicen Gracias Señor Su piel es oscura Y sus ojos oscuros Y brillantes Y su pelo oscuro Que parece untado De aceite Huele a ciruelas maduras Son tímidos Y más educados Que los estudiantes americanos Y pagan el alquiler A tiempo Y no se fijan En cosas que Y no destrozan Las habitaciones Como los estudiantes americanos Y es por lo que papá Dice que son Sus inquilinos preferidos Por la noche Están tranquilos Estudian Ante Sus escritorios Todos tienen contratos Con un colegio mayor Para las comidas O sea que la cocina Se utiliza a lo mínimo Soy yo quien utiliza Más la cocina Pero no como allí Sino en mi habitación Mirando la tele Cuando no estoy fuera Todas las casas De la calle De North Church Son victorianas Grandes Viejas Así de ladrillo Están en grandes solares En la época De la abuela Y del abuelo Cuando papá Era pequeño Eran residencias Unifamiliares Por supuesto Era un barrio Con clase University Heights La abuela dice Que después De la segunda guerra mundial Empezó el cambio En todo Mount Vernon Ahora las fincas De la calle North Church Son pensiones Como la nuestra O edificios de oficinas O se las queda La universidad Como la casa de al lado Que es lengua Del Asia Oriental En la esquina De North Church Con la séptima A tres manzanas Donde antes Estaba la casa Del rector De la universidad El solar Fue arrasado Para hacer Un aparcamiento Elevado Que feo Dice la abuela Más allá Hay un Burger King Recién inaugurado Que la abuela Aún no ha visto Donde a veces Compro hamburguesas Y patatas fritas Que me llevo A mi habitación Para comérmelas Mientras miro la televisión O hago mis deberes Esto es una tarjetita blanca Que está clavada Al lado de mi puerta Yo mismo la escribí Con rotulador negro Los lunes por la tarde De 16 horas A 16 cincuenta En el centro médico De Mount Burnham El doctor E pregunta ¿Con qué sueñas Quentin? ¿Cuáles son tus fantasías? Me siento mirando Fijamente al suelo Ah, mis manos Que he restregado Sobre el escritorio Del doctor E Hay un reloj Que él ve Y yo no Pero tengo mi reloj Como de muñeca Que era de Ojos de pasa Que es un reloj Digital caro Con la esfera oscura En la parte interior De mi muñeca Donde solo yo puedo Ver los minutos Brillando En color bronce Hacia las 16 cincuenta horas Trato de pensar En un sueño Para contárselo Al doctor E Para confiarme Al doctor E Algo que pudiera Ser un sueño Como el que podría Tener cualquier persona Volar En el cielo Nadar En el lago Michigan En uno de los Profundos y rápidos ríos Sin nombre de Manningstead National Forest Si al menos El doctor E No me mirara Fijamente Su poder reside En que es El doctor E Un psiquiatra Del centro médico Que forma parte De la universidad estatal El doctor Es mi terapeuta Particular Contratado por papá Pero redacta informes Para el departamento De libertad condicional De Michigan Y son secretos Para mi Ojalá la cabeza No se me cargara Con la consulta Del doctor E Se vuelve de una sustancia Como masa de pan Muy densa Pero suave Cruda Y pálida Una vez en la consulta El doctor Cuando durante un rato Nadie había dicho nada Se me cayó la mandíbula Como un muerto Y la saliva Se me fue resbalando Por la barbilla Me desplomé Hacia delante De la silla De madera Con el duro Y liso Asiento pegado A las nalgas De un ancho culo La cabeza colgando Y los hombros caídos Y Pablo me regañó Susurrando disgustado Quentin Por el amor de Dios Vigila tu postura Un sonido chirriante Como una avispa Que habría podido ser Un ronquido Fue embarazoso Quedarse dormido En la consulta Del doctor E Si fue esto Lo que ocurrió El doctor E Miraba el reloj De su escritorio Algunos papeles De su escritorio Pensaba en las cosas Que escribiría En su ordenador Cuando Quentin Se hubiera marchado Si el doctor Es un amigo de Bopan No puedo preguntármelo Tengo razones Para creer que lo es Pues ambos Son catedráticos En el sistema De la universidad estatal Pero ambos Lo negarían Si se lo preguntara Por eso Nunca pregunto Cuando me haya ido De su despacho El doctor E Cogerá el teléfono Y llamará al doctor P A su despacho De la universidad Pues mire Me temo que su hijo Quentin No está progresando mucho Sabió usted Que nunca sueña Y tiene muy mala postura Me lo puedo imaginar Aquella tarde Hace unas semanas El doctor E Era demasiado educado Para fijarse Que me había quedado Dormido En la silla Delante de su escritorio Tal vez fue La fuerte medicación Tal vez pensó Esto O tal vez El doctor E No se dio cuenta Porque él Porque él a veces También está Adormilado Párpados gruesos Como los de una tortuga Llovía Y el agua Resbalaba por la ventana Detrás de su cabeza En finos regueros Como de orina Extendió la renovación De la receta Y me la entregó Dosis indicada El seguro médico De papá Lo cubre Dijo Esta semana Podemos terminar Nuestra obsesión Es unos minutos antes En el reloj Marcaban las 16.36 horas Eso me dijo Si me parecía bien Porque tenía una reunión Por supuesto Que me parecía bien Anoche estuve trabajando Hasta tarde En el sótano Trabajo de emergencia Reparando filtraciones En la vieja cisterna Soy muy trabajador Cuando lo que hago Tiene una finalidad No necesito dormir No me tomé La medicación De la noche Y por eso A las 3 de la madrugada Subí al desmán Donde hay una ventana En forma de estrella En la fachada de la casa La parte más alta Del techo No es suficiente Para que yo pueda Estar de pie Y de todos modos Tenía que agarrarme Para mirar al cielo nocturno Donde había una luna Tan brillante Que me dolían los ojos Como supe Que la luna Estaba allí Desde el sótano No tengo idea Las nubes se arrastraban Por delante de la luna Ascensas De cubiertas De telarañas Como pensamientos Moviéndose demasiado Deprisa Para captarlos Quentin Tan triste Y escuálido Pero ahora vamos A pasar a una nueva página ¿No, hijo? Me imaginaba Papá Se llega al desmán Por una estrecha Y empinada escalera Que hay en la parte Posterior del pasillo De la tercera planta El desmán Está cerrado con llave Y está prohibido El paso para los inquilinos Como al sótano Avancé en silencio Con calcetines de lana Porque no deseaba Despertar al joven Estudiante pakistaní Cuya habitación Está casi directamente Debajo de la escalera Ramit No sería un espécimen seguro Ninguno de los que están Abajo de este techo Nunca pienso en ello En el desmán Había una fuerte Olor a polvo Y ese olor agridulce De los ratones muertos Respiré hondo Una vez Y otra y otra Como si mis pulmones Fueran globos Que se llenaran de aire Prueba de que no necesito La jodida medicación Estoy enfermo ¿Quién lo dice? Pasé la linterna Por los rincones del desmán Esto realmente Podría ser lo mejor Sacar un problema A la luz La claridad del día ¿Por qué sigo Pensando en eso? ¿Había estado aquí antes? Hace mucho tiempo Un muchacho Sufió aquí asustado Y deprisa Y escondió algo Reluciente y de plástico Encima de una de las vigas En las sombras Pero no sé Si se supone Que yo soy Ese muchacho O el otro que sangraba Y se asfixiaba Pero yo no llevaba Gafas entonces ¿Verdad? No empecé a llevar gafas Hasta los doce años Así que no podía ser No podía ser Quentin Sí Tal vez estoy confundiendo Dos ocasiones Mira La mierda del pasado No es el ahora Nada que no sea el ahora Es real Tranquilo Y sin moverme Durante muchos minutos Me he entrenado Para hacerlo Y mis ojos Traspasaban la oscuridad Paseo la linterna Que es la linterna Del cuidador Por los rincones Del desván Donde las sombras Saltan como murciélagos Sonrío al ver Como Cuando la luz se mueve La luz que sostengo En la mano Brillante como la luz De las estrellas Hacen saltar las sombras Las sombras están allí Pero Yo las hago saltar Agazapado en la ventana Observo la luna Alejarse del alcance De la vista Igual que un sueño Avanza Y no puedes detenerlo El corazón Late deprisa Y con fuerza Y empiezo a sentirme Cachondo Excitado Y la sangre fluye En mi polla No estoy tan a salvo En el desván Como en el sótano Donde tengo mi banco De trabajo He trasladado mis cosas Y las he guardado Bajo la llave En el gran cajón Del banco Que Se me sirve Como fuente de trabajo Con la herramienta Del cuidador Este espacio Del desván Es como Ciertos sueños Que antes tenía Donde las formas Que habían De ser sólidas Empezaban a fundirse Y no hay protección Y no hay control A diferencia del sótano Que es seguro Bajo tierra El desván Está muy sobre tierra La concentración De rayos cósmicos Es mayor En las elevaciones Altas de la tierra Que en las elevaciones Bajas Papá sugirió Que limpiara el desván Para reducir El riesgo de incendio Y dije que De acuerdo Empezaré pronto Esa tarea Ahora El sótano Es mi prioridad Número uno Ahora vamos a pasar A una nueva página ¿No hijo? Yo solamente Le dije Si papá Claro que si De todos ellos Mamá y papá Y la apuela Y mi hermana Julie Sé que papá Es para quien Ha sido más duro Las mujeres Perdonar Lo llevan en la sangre Para los hombres Es más difícil Terrible Para el profesor R Enterarse de ciertas cosas De su único hijo Varón Y que estas cosas Sean de dominio público ¿Cómo se declara Su cliente? Preguntó el juez Y el abogado Que papá Contrató para mí Dijo Su señoría Mi cliente Se declara culpable En el fondo No me declaraba culpable Porque no era culpable Pero también Era un asunto racial El muchacho Era negro Y Quentin Que es blanco Y el abogado Aconsejó a papá Que esto era un tema Delicado En Mount Vernon Ahora Y de los tribunales Están muy controlados Había que dar gracias De que no tuviéramos A un juez negro Pero estoy de nuevo En buenas relaciones Con la familia Es un alivio Para todos He llevado a mamá Y a la abuela A la iglesia En auto Y he asistido Cuatro domingos seguidos He llevado un auto A la abuela A asuntos de ciudadanos mayores Y a visitar amistades Les he dicho Cuánto Lamento Haberles hecho daño Y cuánto significa Para mí Que confíen en mí De nuevo A partir de ahora No voy a defraudarlos Les dije La bebida Es la causa de todo Y eso se termina A partir de ahora Me cuesta horrores Abrazarlos En especial a papá Todos nuestros huesos Están tensos Pero lo hago Y creo Que lo estoy haciendo bien Mamá y la abuela Y mi hermana Juni Lloraban Y me caían Las lágrimas Y no me las saqué Cuando el juez L pronunció Dos años Hubo un largo momento En que nadie habló Ni respiró Antes de añadir Libertad condicional Los ojos del juez L Que no tenían Más remedio Que mirar Mi abogado Me lo aconsejó Reflejaban severidad Pero también bondad El juez L Es un hombre justo Y no vengativo Y no se deja influir Por los grupos de presión Decían Papá le conoce Y el juez L conoce a papá No lo pregunté Pero en Mount Vernon Es un lugar Donde los hombres Importantes De las profesiones Se conocen Y puede que pertenezcan Al mismo club O a los mismos clubes Papá es miembro Del Mount Vernon Athletic Club Del centro de la ciudad No lejos Del Palacio de Justicia Después papá Me estrechó La mano tan fuerte Que me dolió Y me abrazó Y tenía lágrimas En los ojos Detrás de las gafas Como si tuviera Los ojos sueltos En las cuencas Como jalea A punto de salirsele Me entregó Las llaves De su auto Para que pudiera Llevar a la familia A casa La llave del auto De papá Para papá Ha sido Más difícil Porque Bueno Soy un hombre conocido En Mount Vernon Donde él y mamá Llevan 30 años Viviendo Y en la profesión De papá En la que es Un hombre Con cierta reputación No quiero decir Que papá Sea famoso Como Einstein O Oppenheimer O el mentor de papá En el Washington Institute El Dr. M O un gran genio En su campo Pero es muy conocido Y admirado Y tiene muchos estudiantes De posgrado Que desean estudiar con él El doctor en física Y filosofía O quizá tiene dos doctorados En medicina Y los dos son de Harvard A menos que uno sea De otro sitio Papá estuvo En otras muchas universidades Y conoce a mucha gente Antes de que yo naciera Cuando RP Acababa de doctorarse Recibió una beca De investigación Del Washington Institute En DC Y allí hizo amistad Con el científico De investigación El Dr. M Que ganó El premio Nobel En 1958 En algo así Como neurobiología O biología De la célula En la repisa De la chimenea De la casa De Dale Springs Donde yo crecí Hay una fotografía De unos hombres En traje De gala Y uno de ellos Es el Dr. K Y otro es Papá tan joven Que es difícil Saber quién es Y se están estrechando La mano Y sonríen Hacia la cámara Los ojos Unos puntitos rojos Por el flash De la cámara El Dr. K Es un viejo De cabello blanco Un poco calvo Con una barba de chivo Con vello de entrepierna Y RP Podría ser su hijo Es lo que uno piensa Serio E inteligente Y de solo 29 años Pero ya había publicado Algunos artículos Como él los llama Y ya estaba casado Con mamá Que no aparece En la fotografía La fotografía Del Dr. MK Con RP Se encuentran En tres sitios El despacho De papá En el Eramus Hall De la universidad Y en casa De Springs Y en la casa De la abuela En la pared Del comedor Con otras fotografías Casi todas familiares Las visitas Las miran Y dicen Ah Y es él Y papá dice Sí Se sonroja Como un niño En realidad No le conocí muy bien Pero era un gran hombre Influyó mucho En muchas vidas Y sin duda Influyó también En la mía Cuando el Dr. K Murió hace unos años A los 80 Salieron necrologías En el Times En el People Y en el New York Times Incluso en el Mount Vernon Inquire Papá las recortó Todas Y las hizo plastificar Y están en una pared En su despacho De la universidad Salió una necrología En el Detroit Free Press Y la vi Y debería haberla recortado Y guardado Para papá Pero lo olvidé O tal vez se perdió Yo estaba en Detroit Donde a veces voy Y me alojo En un hotel En Cass Donde me conocen Como Todd Cutler Un tipo pelirrojo Con el cabello rizado Y bigote Y lleva una corbata De piel Y parece legal Pero también es un poco Anticuado Un idiota Al que se podría engañar Si se intentara Yo estaba con Rooster Y los dos colocados Y riéndonos Ojeando el periódico Que siempre me hacía reír Cuando me da Por eso Y uno de nosotros Pasaba las páginas Deprisa Y con fuerza Como un niño Que intenta romperlas O quizá Éramos los dos Y vi destacar En la página De necrologías El premio Nobel Muere Y di un codazo A Rooster Y dije A este tipo Mi padre lo conoce Y Rooster dijo Si No me jodas Hace cinco años En un arrebato Por cambiar mi vida Se me ocurrió Por primera vez La idea De crear un zombi Para mis propios fines Dios mío En esas raras ocasiones Uno siente Las neuronas cargadas De electricidad Del cerebro Prefrontal Realineándose Como virutas De hierro Atraídas por un imán Mira La tierra está siendo Bombardeada continuamente Por rayos cósmicos A gran velocidad Me instruía una voz Una voz amplificada ¿Era papá O alguien que fingía Ser el profesor P Con un zumbido nasal Y su costumbre De aclararse la garganta Y de pararse Para dejar penetrar Sus palabras Rayos cósmicos Del espacio exterior De muchos millones De años de edad Más concentrados En las elevaciones Superiores Que en las inferiores Era un aula En forma de anfiteatro O oscuras En la universidad No sabía Por qué me encontraba allí No recordaba Haber entrado en el aula Podría haberse observado Que Q y P Se había escondido A propósito Para escuchar La conferencia Del profesor P Tal vez buscaba Algún conocimiento O algún secreto Como un perro Buscando Lo que los perros Buscan O lisqueando El suelo Y los ojos Alerta Pero yo Debí de quedarme Dormido En la última fila Y cuando desperté No sabía Dónde estaba El principio A cosa Que Me ocurría En aquella época Cuando no tenía Tanto control De mí mismo Como tengo ahora Y pasaba hasta 48 horas Sin dormir Y luego me dormía Dondequiera que estuviera Mi piel emitía Un calor pulsátil Y el aliento Me sabía A metal Y al verme La gente Se mantenía a distancia Y no se sentaba Cerca En aquella época No vivía en casa Sino que tenía un sitio En el centro de la ciudad Allí era difícil bañarse Puesto que no había Agua caliente Papá estaba En una tarima A la derecha Un micrófono al cuello Dos o trescientos estudiantes En el anfiteatro Tomando apuntes Y si papá Vio a su hijo No dio muestras De ello Pero estoy seguro De que en la oscuridad No podía verme Material cuantificable Y no cuantificable La investigación Del universo De los primeros tiempos En una pantalla iluminada Frente al auditorio Había un simulación En una pantalla iluminada Frente al auditorio Había una simulación De ordenador Mientras el profesor P identificaba Una sección de universo De hace doscientos Millones de años Demostrando Cómo evolucionó El universo Desde su homogeneidad Y distribución equitativa De la materia Hasta el estado actual De supergrumos Y materia oscura Hasta el noventa por ciento De la masa del universo Es por lo tanto Imposible de detectar Con nuestros instrumentos Si no obedece A las leyes de la física Que conocemos En la sala Había un murmullo Y un zumbido Y una vibración Esa sensación Que se siente O que se tiene De que el suelo Se inclina O de que la tierra Se está desplazando Y estabilizando Bajo tus pies Los alumnos Del profesor RP Estaban ocupados Tomando notas Y yo observé Sus cabezas Y hombros inclinados Y se me ocurrió Que casi cualquiera De ellos Sería un espécimen Adecuado Para un zombie Excepto que Querría un varón Joven y saludable De cierta altura Peso y complexión Etcétera Querría alguien Con ánimo De lucha Y vigor en él Y con una buena polla Pero los estudiantes De la universidad Me están velados Después de aquel Negligente incidente Que por fortuna Para QP Salió bien Estaba oscuro Detrás del edificio De dormitorios Y el muchacho Estaba borracho Y se inclinó Para vomitar Y tenía náuseas Y cuando levantó La mirada Al oírme El desmontar De neumáticos Le golpeé en la oreja Y le hice caer Al suelo Antes de que pudiera Darse cuenta De que me había visto O sea que Todo salió bien Yo llevaba Mi chaqueta de lona Con capucha Y no había testigos Aún así Tuve mucho miedo Y salí corriendo Como no haría Ahora que tengo Más experiencia Pero estuvo bien Aprendí una lección Y en Ipsil-Lansi Hace mucho tiempo Cuando en realidad No lo recuerdo Llegué a la misma conclusión Creo El hecho es que A cualquier estudiante De la universidad Con la excepción De los extranjeros Que están tan lejos De casa Enseguida Se les echaría Una falta Sus familiares Se preocupan por ellos Y tienen familias Un espécimen Más seguro Para zombies Sería alguien De afuera de la ciudad Un autostopista O tal vez Un vagabundo O un yonki Si está en buen estado No flaco Y flipado O enfermo O enfermo De sida O de los barrios De los negros Del centro De la ciudad Alguien por el que Nadie De un duro Alguien que no Debería haber nacido Salí del anfiteatro Mientras la voz Seguía zumbando Y fue a la biblioteca De psicología A consultar Lobotomías Es por esto Si ves así El universo Y una réplica De algo De hace miles De millones De años Que se ha extinguido Cuando entiendes Lo inútil Que es creer Que cualquier galaxia Importa Y mucho menos Una estrella De cualquier galaxia O cualquier planeta Del tamaño Siquiera De un grano de arena En todo ese negro vacío Y mucho menos Un continente O una nación O un estado O un condado O una ciudad O un individuo La idea también Se me ocurrió En aquella época Porque me estaba Costando mantener La polla dura Con los ojos despiertos De tíos Observándome En lugares de intimidad Vivía en dos habitaciones De la calle 12 En Reardon De nuevo En Mount Vernon Después de pasar Un tiempo en Detroit Y esta dirección La conocía Papá y mamá Y trabajaba En Ace Quality Box Papá creía Que en la oficina En realidad Cargaba y descargaba Camiones O tal vez Acababa de dejarlo O me habían despedido Cuando papá Se pasó por allí Unos días después De la clase En el anfiteatro Creo En mi mente No estaba claro Si papá Me había visto allí En la oscuridad Sus ojos Traspasando La oscuridad Pero quizá No fue así Tenía 27 años Y era hora De vivir solo Les dije Y lo decía En serio Excepto que Mamá me daba dinero Cuando lo necesitaba No talones Sino en efectivo Para que papá No lo supiera La semana siguiente Acción de Gracias De 1988 Guantes de conejo Hacía 12 días Hacía 12 días Hacía 12 días Que había desaparecido Pero nunca salía Nada en el Mount Vernon Inquirer Ni en la televisión local Porque iba a salir Después de todo Fui de Detroit a Montana Y no dejé rastro Cuántos centenares Miles en un solo año Como gorriones en el aire Se elevan en sus alas Y remontan el vuelo Y vacilan Y caen Y desaparecen Y no dejan rastro Y el propio Dios Es la materia oscura Que se los traga Dale Springs 8000 habitantes Es donde viven los P Y donde creció Su hijo Quentin Un suburbio De Mount Vernon Junto al lago Michigan Y muchos árboles altos Y un meridiano De verdor Con geranios En verano Cuando se entra Cruzando la frontera De la ciudad De Mount Vernon 10 kilómetros al oeste Y al norte De la universidad Ahora hay un gran campus Que crece En el centro De Mount Vernon Este barrio de mierda Donde yo tenía alquilado Mi lugar Está a 8 kilómetros al sur Papá dijo Que había pasado A visitarme Los golpes de la puerta Mis ojos abrieron De pronto Separando las pegajosas Pestañas Y el corazón Me latió Con un frío Pánico Porque no era el momento Contesté balbuceando Y me levanté De la cama Tropezando Mientras me ponía A los pantalones Me subí la cremallera Tapé el colchón Con la manta color khaki Las sábanas manchadas El olor dulzón A rancio Yo ya estaba acostumbrado Y debería haber intentado Abrir la ventana Pero no lo hice De acuerdo Me dije Estoy bien Estoy bien Era papá Mi papá Había pasado A ver cómo estaba La cadena La cadena de la puerta Estaba puesta Allí estaba El profesor RP Sonriendo Con su rostro De pana De color arena Y su culo De tweed Con poca Y sus gafas De plástico Negro Como de profesor Sobre el puente De la nariz Porsegué Para abrir la puerta Intenté decir Que la puerta No se abriría más El pestigre Estaba atascado Pero los ojos De papá A unos centímetros De la rendija Salido De un sueño Cachondo Con guantes De conejo Y cariñoso Su voz Tan clara En mi cabeza Como si fuera Antes del cambio Y sus ojos Castaños Como el barro Profundos Como sabiendo Y las pupilas Pequeñas Con puntas De aguja Hola Quentin Soy yo ¿Te molesto? Mi mano Se movió Y retiré La cadena Y papá Llanó El umbral De la puerta Mirando fijamente Sin aliento Desde la escalera Cuando la perilla Del profesor RP Pasó de reluciente Castaño A tener vetas grises Se las afeitó Por orgullo Pero aún queda La sombra De la perilla En su rostro Aquel tono De voz ¿Hijo? Los dos De la misma altura Si yo me erguía Lo que me cueste Y levantaba la cabeza Para hacerle frente Preguntó Cómo estafa Como siempre Y yo se lo dije ¿Y cómo estaba él? ¿Y las cosas en casa? Y mamá Y papá Y le enviaban recuerdos Sí Y Juni también Todos se preguntaban ¿Por qué no llamaba? Y no iba Y les preocupaba Que tal vez Estuviera enfermo Y los ojos De papá Fijándose Cómo yo sabía Que harían En una única cosa Una pausa Y luego la pregunta ¿Ese armario Con llave Es nuevo, ¿verdad? Después una pausa ¿Qué es lo que tiene Que necesita Estar cerrado con llave? Me volví para ver El armario de metal De metro y medio En el rincón Entre la cama Y el cuarto de baño Como si no lo hubiera Visto antes Y me sorprendiera Yo mismo Solo algunas cosas De gimnasia, papá Le dije Lo dije enseguida Zapatillas De correr Calcetines Toallas Cosas así Papá preguntó Muy razonablemente ¿Y por qué Ha de estar cerrado Con llave? Era una cerradura De combinación Como una taquilla De instituto Había memorizado La combinación Y traído el papel Le dije Llevaba esa cerradura Papá Era del ejército De salvación Una auténtica Ganga 12 dólares Va con el armario Es una manera De utilizarlo Por completo Supongo Pero no necesitas Usarla ¿Por qué Ibas a hacerlo? Distinguido profesor De la Universidad Estatal De Mount Vernon Nombramiento doble En física y filosofía Miembro del Michigan State Institute For Advanced Research Los ojos de papá Detrás de sus relucientes gafas Mirándome como Cuando tenía dos años Y estaba sentado En el suelo Del cuarto de baño Cagando Y cuando tenía cinco años Y jugaba con mi pequeña polla Y cuando tenía siete Y mi camiseta Se manchó de sangre De la nariz De otro niño Y cuando tenía once Al volverse a casa De la piscina Donde mi amigo Barry se hugó Y los ojos de papá Más fieros Cuando tenía doce años Aquella vez Que papá subió Corriendo a la escalera Quitando las revistas De culturismo ¿Hijo? Sí, ¿qué? Balbuceé Te estoy escuchando Papá tenía el entrecejo Fruncido 57 años Y pelos negros En las ventanas De la nariz Que se abrían Y cerraban ¿Por qué las cosas De gimnasia Necesitan una cerradura Especial, hijo? ¿Por qué las cosas De gimnasia Emiten ese olor? Se me ocurrió Papá cree Que vuelvo a beber Y que vuelvo a tomar drogas ¿Es eso? ¿Y que vuelvo a tener Costumbres poco limpias Poniendo en peligro mi salud? De guantes de conejo ¿Qué podía saber, papá? ¿Podría saber algo? Entre el somier Y el delgado colchón Estaba el cuchillo De destripar pescado Y el picayelo Y la pistola Smith Y Winson De níquel Del calibre 38 Que yo estaba paralizado Y no podía hacer Un movimiento súbito Para protegerme Me miraba fijamente Las manos Que me temblaban un poco Como si el edificio Estuviera vibrando Me pregunté ¿Podría estrangular a papá? Pero ese resistiría Lucharía Y es fuerte Y luchando Estaríamos muy cerca Me miraba fijamente Las manos Como si nunca Las hubiera visto Como si estuviera aprendiendo Que me llamó Quentin Y que yo soy ese Y no puedo ser Nadie más Los dedos regordetes Como los de un niño Y los nudillos arañados Y las uñas Con extrañas medialzunas Lechosas Desiguales Y rotas Y con el borde Lleno de mugre ¿Cuántas veces Me había frotado las manos Con el jabón gris de Ace Y limpiado debajo De las uñas Con una navaja Y sin embargo Todo había regresado Y entonces Me llegó la respuesta Dije Pues apuesto a que Sé lo que es papá Tal vez una rata muerta Una rata muerta O un ratón Tal vez Ratones ¿Aquí ratones muertos? Había pensado Tal vez en comida Comida podrida Mierda Dio unos golpecitos En el armario Con los nudillos El armario estaba pintado De color verde Del ejército Y lleno de arañazos Y se tambaleó Cuando lo golpeó El rostro de Pana de papá Se derrugó Con aire de disgusto Dije Sé que no me educaste Así papá Ni a Juni Lo siento Quentin ¿Cuánto hace Que esta habitación Está así? No mucho papá Tal vez uno o dos días ¿Qué no te molesta El olor? Este fin de semana Haré un poco de limpieza ¿Has estado durmiendo aquí? Al lado del armario Con este olor ¿Y no te ha molestado? Por supuesto Que me molesta papá Solo es que No me pongo nervioso Por ello Me inquieta mucho hijo Que puedas estar mintiéndome Bueno No quiero mentir Solo es que No sé Qué es lo que Preguntas Pregunto Por qué este armario Está cerrado con llave Y por qué huele mal Sabes Lo que estoy preguntando Aparte de ratones Papá No sé Qué es lo que Te estás preguntando Tu madre Está preocupada por ti Y yo estoy preocupado Por ti Dijo No solo por tu futuro No solo por tu futuro Sino ahora ¿Cómo es tu vida ahora Quentin? ¿Cómo lo describirías? ¿Mi vida ahora? ¿Trabajas en esa compañía de cajas? Claro Solo que hoy Tengo el día libre ¿Qué estabas haciendo Cuando he llamado a la puerta Tomaba una siesta ¿Una siesta? ¿A esta hora del día? ¿Con este olor? Hijo ¿Qué te ha ocurrido? Mené la cabeza Miraba el suelo Pero no lo veía Si miren el cuarto de baño Pensé Estoy perdido No había tenido tiempo De limpiar la bañera La cortina De la ducha Estaba muy manchada Y salvicada La ropa interior De guantes de conejo Empapada de sangre Y el vello público Que le había afeitado Esparcido por el suelo Hijo Te estoy hablando ¿Cómo te explicas? Bueno Dije Aparte de los ratones No veo cuál es el problema La cosa siguió así La boca de papá dio forma A ciertas palabras Que salían como globos Y mi boca Daba forma a ciertas palabras Y me resultaba familiar Y había consuelo en ella Finalmente papá Lo deja Porque no quiere saber Y se seca el rostro Con un pañuelo Y dice Quentin La principal razón Por la que he venido Es que te gustaría Venir conmigo Acaso esta noche Para cenar Tu madre ha hecho Tarta de plátano Y dije Gracias papá Pero no tengo hambre Ya he comido Doce años Y en séptimo grado Y ahora yo llevaba gafas Y tenía los brazos largos Y era flaco Y me brotaba vello Bajo los brazos Y en la entrepierna Y sus ojos se deslizaban Sobre mí E incluso los profesores Y en la clase de gimnasia Me negaban pasar por la ducha Me negaban ir desnudo Entre ellos Y sus pollas relucían Y ellos se rascaban el pecho El vientre Y algunos tan musculosos Y tan guapos Y riéndose como monos Sin adivinar salvo Si me veían Y no podía tener quietos Mis ojos yendo De uno a otro Como pececillos nadando Si me veían Los abrían Y sus rostros Endurecerían de asco El marica De Quentin Que es marica Y aquella vez Papá subió Corriendo a la escalera Para ir a mi habitación Donde yo estaba Haciendo los deberes Y me tomó Con fuerza El brazo Y me hizo bajar Y entrar al garage Y me enseñó Las revistas De culturismo Y el muñeco Ken desnudo Del patio De recreo Que yo había traído Escondido Detrás de montones De periódicos viejos Y yo lo había encontrado Su rostro Enrojecido Y furioso Y aquella vez Papá llevaba Una perilla Como el doctor MK Y también estaba Lívido De indignación Retorcía Las revistas En las manos Como si retorciera El cuello De un pollo Para no ver Las tapas Y los dibujos Que alguien había hecho En ellas Con rotulador Fluorescente Ni el interior Con más dibujos De estos En los modelos De las páginas centrales De hombres De cuerpos musculosos Y el tipo joven Que se parecía Como Barry Habría podido Ser el cabo De unos años Y con muchos kilos más Y un relucente plátano Son rosado Rígido En la entrepierna Y partes De ciertas Otras recortadas Es asqueroso Quentin Expresó La boca de papá Javiando Es repugnante Nunca más Quiero ver Nada igual En toda mi vida No se lo diremos A tu madre Empezando a decir Empezaba a decir Más Pero la voz Le falló Juntos quemamos Las pruebas Detrás del garage Donde mamá No lo vería Lobotomía frontal También conocida Como leucotomía De leuco blanco En griego La forma más extrema Y irreversible De psicocirugía El procedimiento El procedimiento Destruye La materia blanca De los dóbulos frontales Izquierdo y derecho Del cerebro humano Las vías neuronales Que conectan Los dóbulos frontales En el sistema límbico Y otras partes Del cerebro Se cortan Resultados Deseados Aplastamiento Del sentido Para reducir La emoción La agitación La cognición mental Compulsiva Y la condición física En los esquizofrénicos Y otros pacientes mentales Se puede aplicar Este tratamiento Incluso a niños De solo 5 años Esta página La recorté Del libro de texto Detrás de los montones De libros De la biblioteca De psicología Donde nadie me veía Casi podía ver A mi zombi Materializándose Ante mis ojos Otro libro Aún mejor Era Psicocirugía De 1942 Del doctor Walter Freeman Y el doctor James W. Watts De la universidad De George Washington Cuando el paciente Está inconsciente Pellizco el párpado Con el pulgar Y el índice Y lo separo Del globo ocular Entonces inserto La punta del globo Cótomo Transorbital En la bolsa Conjuntiva Con cuidado De no tocar La piel Ni las pestañas Y hago girar La punta Hasta que se sitúa Junto a la póveda De la órbita Entonces me arrodillo Al lado de la mesa Para apuntar El instrumento Paralelo Con el hueso De la nariz Y ligeramente Hacia la línea media Cuando llego En la señal De los 5 centímetros Tiro del manco Del instrumento Lateralmente Tanto como permita El borde de la órbita Con el fin De cortar Las fibras De la base Del óvulo frontal Luego retiro El instrumento Hasta la mitad De su anterior posición Y lo hago entrar Hasta una profundidad De 7 centímetros Desde el margen Del párpado superior De nuevo Miro el instrumento Con toda la atención Posible Y tomo una fotografía Del perfil En esta posición Es la máxima precisión Que se puede conseguir Después viene La parte delicada Las arterias Están en alcance Manteniendo el instrumento En el plano frontal Lo muevo De 15 grados A 20 grados Medialmente Y unos 30 grados Lateralmente Vuelvo a la posición Media Y lo retiro Con un giro Ejerciendo al mismo tiempo Una presión considerable En el párpado Para impedir la hemorragia Luego paso al otro lado Enflando un instrumento Idéntico Recién esterilizado Me excité Y tuve una erección Recordando estas páginas Sabía que era Un hito En mi vida ¿Cuántos miles De lobotomías Transorbitales Realizaron estos tipos En los años 40 y 50 Y qué fácil De realizar El autor De principios De psicostirugía Señalaba que hizo Hasta 30 veces En un solo día Utilizando un humilde Picayelo Como él lo llamaba Papá y Mabá Esperaban que me hiciera Científico como papá O tal vez médico Pero las cosas No salieron así Yo sabía Que podía realizar Una lobotomía Transorbital Aunque fuera un secreto Lo único que necesitaba Era un picayelo Y un espécimen En la sesión Del grupo Del martes Del Dr. B Nos instó a hablar Con el corazón En la mano Somos 11 Evitamos los ojos Bien Vamos a lanzar La pelota ¿Quién quiere empezar? Dijo Había un extraño Zumbido Detrás de mi cabeza No paraba De mirar Por encima del hombro Y mover el culo De la silla Pero no había Nadie detrás de mí O nadie Que pudiera ver Recuerden Nadie va a juzgar A nadie Esto es lo fundamental Luces fluorescentes Y algunas de ellas Papadiantes Paredes de cemento Pintada de amarillo Mostaza Y carteles Y folletos Y hojas de registro Y una fotografía De Magic Johnson En algún mensaje Y ninguna ventana Excepto la única puerta Con grueso cristal Reforzado Con alambre Como circuitos Del cerebro Y me pregunto Si es un cristal espejo Y nos observan Como ratas de laboratorio Y si quizá Nos graban en video Aunque cuando Hemos cruzado Esa puerta Juraría que era La misma puerta Que hemos cruzado Cada semana Y bien Vamos a lanzar La pelota Y hablar claro Y con el corazón En la mano ¿Quién quiere empezar? Vim es el primero Vim es un tipo Blanco De mi edad Con cara Como queso Quebradizo Y los temblores Del Haldun Y una nariz Que no para De moquear Por lo que Las ventanas Tienen un brillo De mocos Como lágrimas Una vez Empieza a hablar Y a reír Y a hablar deprisa No puede parar Y yo miro Fijamente el suelo Y estoy sordo Y mudo Como idiota Si no cooperas Comunicas Que estás jodido El siguiente Es este otro Tipo blanco Birch Cuarentón Que siempre lleva Una chaqueta Cuadros Y corbata Siempre sonríe Y trata de estrechar La mano De todo mundo Me vio Me vio en la calle Un día Y gritó Quentin Como si fuéramos Con pinches Y yo me quedé allí Mirándole Sin establecer Contacto visual Mirándolo En el pecho Y él me miró Fijamente Y se acerca Un poco más Con la mano tendida Para estrecharme la mía Y yo estoy En mi propio espacio Rígido Y sin respirar Y por fin Se aparte diciendo Disculpa Creía que eras Alguien que conozco Y después Está este otro Tipo gordo Un chico Más joven Que yo Con barriga Cervecera Alrededor De su cinturón De vaquero Y que empuja Hacia arriba Como una rana Hinchada Yo lo llamo Cara de rana Y él también Habla demasiado Deprisa Y suda Y resuella Y aunque no escucho No puedo evitar Oír Tontería Sobre que está Acosado Por el recuerdo De no puedo Dejar de pensar En Lamento mucho Los hijos De su hermana Porque En un accidente Quemó Echándoles gasolina Alrededor de la casa E incendiándola Como venganza Sin saber Que había alguien En la casa Y esto lleva Mucho tiempo Y etc Etc Y están los tipos Negros De los que Dos son tíos Geniales A los que llamo Lengua de terciopelo Y el bromista Estos tipos Son verdaderos Artistas En la libertad Condicional Que vienen De Jackson Quentin Podría aprender De ellos Pero no establezcan Contacto visual Así que no lo hago Olvidé mis medicamentos De la mañana Y del almuerzo Y por eso Al venir aquí He tomado Dos tranquilizantes Me he tomado Una hamburguesa doble Y patatas fritas Y bebido cerveza Pot en la furgoneta He comprado Un paquete De seis cervezas En un 7-11 Y he bebido Un 4 sequidas Tenía la garganta Seca de la hostia He conducido Por la autopista Y por el barrio Del río Y por la zona De viviendas Protegidas Prohibido Desde la sentencia Me arriesgo Si un policía Me para Y estoy bebiendo Pero ningún Policía Va a pararme Soy un tipo blanco Con un buen corte De cabello Conduciendo una furgoneta Con los faros Y las luces De posición encendidos Dentro de límites De velocidad Y que circulen El carril derecho Obtuve mi permiso De conducir A los 16 Y siempre He conducido Con cuidado Así que me porto bien Y escucho A los otros tipos O lo hago ver así Y el Dr. B Frunza el entrecejo Y asiente como hacen Como si escucharan También Y lo absorbieran todo No voy a caer En el pánico Porque después Del próximo tipo Me tocará a mí Y sé que la estoy jodiendo Con no contribuyendo A la discusión Como lo llama el Dr. B Y sé que ya me ha puesto Malas notas En los informes Nadie los va a juzgar Hablen con el corazón En la mano No saldrá de esta habitación De acuerdo Mis hombros caídos Como los de un buitre Miró fijamente Mis zapatos Que son zapatillas De correr manchadas Como de óxido ¿Cuenting? ¿Y tú? Abro la boca Para hablar Y sale esta voz Es Quentin Pero también Es como otro tipo Alguien de la tele Tal vez O estoy imitando A Bim A Perch A cara de rana Diciendo con balbuceos Cuán avergonzado Estaba de traicionar La amorosa confianza De mamá y papá Y que era la peor parte De lo que había sucedido No solo esta vez Sino muchas veces Desde los 19 años Aunque nunca me había arrestado Antes Y nunca había hecho Nada ilegal Sino muchas cosas Más pequeñas Deseaba 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 poder hacer girar El reloj Hasta la infancia Dije E inicié el tiempo De nuevo Cuando era puro Y bueno Cuando estaba con Dios Dije que creía en Dios Pero no creía en Él No creo que se lo merecía El rostro de mi madre Se arruga Y se hunde cuando llora Porque se está haciendo vieja Y mi rostro se hundió así Y los tipos Se sentían violentos Y desvariaron la mirada Excepto Perch Que se lo tragaba Como si fuera semen Y el Dr. B Ponuncía el entrecejo Y ya sentía Uno de los negros Lengua de terciopelo Me pasó un pañuelo de papel Pero sin mirarme Y mi voz ahora iba rápida Como un camión Con un perremol Que huyendo Por una carretera de montaña Dije cuánto lamentaba Lo del chico De 12 años De cuyo abuso sexual Me acusaban Dije que no sabía Qué había ocurrido exactamente Si me había acercado Al muchacho En el callejón Detrás del cubo de basura Donde tenía aparcada Mi furgoneta O si el chico Me había seguido hasta allí Y me afortó sin conocerme Porque a veces Me ocurren cosas Que no puedo comprender Demasiado rápido Y confuso Para que lo comprenda Ese chico Aparentaba mucho más De 12 años Y tenía ojos penetrantes Como hojas de afeitar Y me pidió dinero O entonces Se chivaría Me pidió 10 dólares Y cuando se los di Me pidió 20 Y cuando le di 20 Me pidió 50 Y cuando le di 50 Me pidió 100 Y entonces fue cuando Perdí los estripos Y le grité Y le zarandié Pero no le hice daño Se los juro Para entonces Yo balbuceaba Y tenía el rostro Bañado en lágrimas No sabía que tenía lágrimas Dentro de mis ojos Tan a punto de brotar Y una vez empiezas Es fácil llorar Y la mitad de los tipos No me miraban Y la otra mitad Sobre todo Los blancos Me miraban Y el Dr. B Tenía el rostro enrojecido Como si se hubiera corrido En los pantalones Haciendo preguntas Sobre el muchacho Como si fuera alguien A quien yo conociera Como si fuera el barrio Y preguntas extrañas Como si había sentido Afecto por el muchacho Y si sentía Que sentir afecto Era ser manipulado Y porque perdía el control Era el control De mis emociones Lo que había perdido ¿Verdad? ¿Y lo que temía? Y yo temblaba ahora Un poco imitando A BIM Las manos temblorosas Y la boca inyeta Y mi rostro reluciente De lágrimas Y levanté la mirada Al Dr. B Por primera vez Atreviéndome a establecer Contacto visual Porque las lágrimas Me protegían Y dije en voz alta y clara Como si fuera una sorpresa Para mí Y me extrañara Sí, doctor Sentía afecto Y por eso perdí el control Después de cada sesión El Dr. B Redacta su informe Para la oficina de condicional Eso lo sé No nos permiten Ver estos informes Porque son confidenciales Pero aquella noche Me dijeron algo Para darme esperanza El Dr. B Tironiéndose de la barba Como si fuera su polla Y riéndose bondadoso Como hacen Cuando te obsequian Tu propia mierda Cuentín Por fiesten Estás progresando De verdad Adelantando De verdad Poniéndote en contacto Con tus emociones Eso es muy bueno Cuentín Te felicito Un verdadero zombie Sería mío Para siempre Obedecería Todas mis órdenes Y también Mis caprichos Diría Sí, mi amo Y no, mi amo Se arrodillaría Ante mí Levantando la mirada Hacia mí Diciendo Te quiero, mi amo No hay nadie más Como tú, mi amo Y así pasaría Y así sería Porque un verdadero zombie No diría nada Que no fuera Solo lo que fuera Sus ojos estarían abiertos Y estarían claros Pero no habría nada Dentro viendo Y nada detrás de ellos Pensando Nada emitiendo Juicios Como ustedes Que me observan Creen que no sé Que están observando A QP Haciendo informes Sobre QP Conferenciando Sobre Quentin Y tienen Sus pensamientos secretos Siempre emitiendo Juicios Un zombie No emitiría Juicios Un zombie diría Que Dios te bendiga Mi amo Diría Eres bueno Mi amo Eres amable Y misericordioso Diría Dame por el culo Mi amo Hasta que sangre Tripas azules Me suplicaría Que le diera comida Y me suplicaría Que le diera oxígeno Para respirar Me suplicaría Que le dejara utilizar El retrete Para no mancharse La ropa Sería respetuoso Siempre Nunca se reiría Ni sonreiría Satisfecho Ni arrugaría La nariz Con asco Lamería con su lengua Como se le ordenara Chuparía con su boca Como se le ordenara Abriría las mejillas De su culo Como se le ordenara Abrazaría Como un osito De peluche Como se le ordenara Ayudaría Su cabeza En mi hombro Como un niño pequeño O yo apoyaría Mi cabeza En su hombro Como un niño pequeño Comeríamos Trozos de pizza De los dedos Del otro Y estaríamos Bajo las sábanas De mi cama En la habitación Del cuidador Escuchando el viento De marzo Y las campanas De music college Y conteríamos Todas las campanadas Hasta que nos quedáramos Dormidos Exactamente En el mismo instante Compré mi primer picayelo En marzo De 1988 Fui a la furgoneta Por la ruta 31 Y hasta el lago Michigan Y por las pequeñas Y mediocre ciudades De Stoney Lake Sable Point Loring Tongue Portage Y Arcadia Con mi plumón Mi gorro de lana Mis gafas Con accesorio de plástico Oscuro encima Barba de una semana Y manteniendo mi voz baja Como si fuera ronca Al parar en una tienda De carretera Que vende alimentos Para ferretería Y no hubo problema Para hacer la compra Y ninguna sospecha Un viejo Mirando a la tele Junto a una estufa De leña Y marca mi compra Con una vieja Caja registradora Y su cara está arrugada Como una ciruela seca Y digo en broma Un hombre necesita Un jodido picayelo En esta época del año Jodido invierno Y el viejo me mira Y parpadea Como si no conociera El idioma inglés Y digo sonriendo Y en broma Estas tormentas de hielo Jodido invierno De Michigan Y esta vez El viejo pelmazo Parece oír O al menos Hace una mueca Y ya está de acuerdo Y yo pienso Que si alguna vez Le piden Que identifique Al comprador Del mencionado picayelo Y le muestren Una foto de Quentin Habitado con gafas normales Y sin gorro Él meneará la cabeza Y dirá No, no se parece Nada Aparqué la furgoneta De cara a la orilla helada Y el lago Y el cielo De un gris acero Reluciendo De un modo Que no sabes Dónde termina uno Y empieza el otro Para poder ascender De la tierra al cielo Si crees Si crees que esa clase De mierda Que Quentin No cree Y tenía el picayelo En la mano Picando Y hurgando Y empujando En su blanco Y tan excitado De pronto Que sin previo aviso Me corro En los pantalones Antes de poder Desabrocharme Oh, Dios mío Esto es una señal De lo que va a venir Los lunes Y los jueves Por la mañana En Lone Church Son días De recogida De basura Así que arrastro Los cubos de plástico Amarillo Hasta la acera A las 7.30 Lo que me va bien Porque soy madrugador Y no necesito dormir Como a las personas Más débiles Llevo chandal Y una gorra De béisbol De los tigres Y miro delante De mí Por donde ando Como si fuera un tipo Que se ocupe De sus asuntos Y esta Esta voz Que sale del jodido cielo Esta suave voz Como un canturreo Y casi no la oí Entonces Pero la oí En ese momento Y me giré En redondo Como si estuviera En Vietnam Y fuera un nervioso Soldado raso Como en las películas Y era uno De los inquilinos Solo uno De los inquilinos Ramit Tan educado Camino del campus Y encapuchado Como un niño pequeño Y con la cara De un niño pequeño Y sus ojos Como correos Dátiles Y pregunta Si necesito ayuda Y yo le miro fijamente Hay contacto visual Pero solo por un instante Luego me tranquilizo Digo No, gracias Es mi trabajo Pero Gracias El doctor Y Pregunta ¿De qué naturaleza Son tus fantasías Quentin? Y yo me quedo en blanco Y callado Sonrojándome Como en la escuela Cuando no sabía Responder a la pregunta Del profesor Y ni siquiera La entendía Por fin dije Tan bajito Que el doctor E Tuvo que llevarse La mano a la oreja Para huir Pues Supongo que No tengo ninguna ¿A qué llama usted Fantasías Doctor? No lo sé En la época De guantes de conejo Ojos de pasa Grandulón Yo no tenía acceso A mis habitaciones De cuidador Por supuesto Ni al sótano Del 118 De la calle Church Solo mi furgoneta Y mis dos habitaciones En la calle 12 La bañera En el cuarto de baño Mis procedimientos Eran toscos Y continuamente Se me desbarataban Mis experimentos Tenía que poner Una radio A todo volumen Ruido de heavy metal Y a veces Ponían jodidos anuncios La intrusión De la voz De algún extraño En un momento delicado Y si me temblaban Las manos O no había tomado El tranquilizante Y no podía realizar Lo que yo ordenaba A mis manos Que hicieran Como en un sueño Causando Causando algo Como cuando te mueves Como entre pegamento Y si Me excitaba demasiado Y demasiado rápido Mierda Guantes de conejo Por quien tenía Tantas esperanzas Porque era el primero Se revolvía Como un loco Cuando empujé El picayelo En el ángulo Del diagrama A través De la órbita ósea Por encima Del globo ocular O lo que fuera Astillando El hueso Y gritaba A través De la esponja Que le había embutido Y atado En la boca La cual rompió El alambre Con el que le había Atado a los tobillos Pero no recuperó El conocimiento Y murió En doce minutos Mientras le pasaba Agua fría Por la cara Para limpiarle La sangre Y reanimarlo Mi primer Zombie Fue un grado De jodido F Reprobado Ojos de pasa Vivió siete horas En la mañana A veces casi consciente Y roncando O con estertores Y yo pensaba Funciona Mi zombie Pero tuve que levantarle El párpado del ojo Que le quedaba Solo hice uno Y pegarle Cinta adhesiva No se quedaba Abierto por sí mismo Le movía los brazos Y las piernas Para la circulación Y le manipulaba Y estrujaba La polla Que la tenía Flácida y fría Como las tripas De un pollo Pero no ocurría Nada Y después terminó Y mierda Fue otro fracaso Total Grandulón Por otra parte Era el que más Prometía Porque Para entonces Creía que había aprendido A emplear el picayelo Hábilmente Es una habilidad Que se aprende Con la práctica Utilizando un martillo Como decía el Dr. Freeman En lugar de Lo que había estado Haciendo antes Simplemente golpear Con la mano izquierda Plana Para hacer entrar El picayelo En el óvulo frontal Además grandulón Para ser un jugador De baloncesto Yankee camello Indio Por parte hurón En parte negro Expulsado De la universidad De Lansing Era extraño Era muy sano Quiero decir Que parecía estar sano El pelo espeso Y negro reluciente Y los huesos Largos y duros Los músculos El estómago Plano Y bello En el pecho El pene largo Como una putifarra La piel De un rico Color negro Ciruela Seca Que me volvía loco Por lamer con la lengua Y mordisquear Con los dientes Incluso los dedos De los pies Los dedos gordos De los pies Estaba loco Por él Sin embargo Grandulón Me decepcionó Como los otros Porque no recobró Lo que llaman El conocimiento Después de la operación Y como ojos de pasa Respiraba De profundos jadeos Convulsos Y resonantes Después de sacarle La esponja Pensando que se ahogaba Con ella Vamos Abre los ojos Decía Pero el ojo izquierdo En el que Había trabajado Con el picayelo Estaba hecho polvo Y el otro No estaba mucho mejor En blanco Como si ni siquiera Fuera un ojo Sino otra cosa Grandulón vivió Quizá tal vez Unas quince horas Y murió creo Mientras le estaba Dando por el culo No en la bañera Sino en mi cama Para disciplinarle Como zombie Solo comprendí Que estaba muerto Cuando durante la noche Desperté Porque necesitaba mear Y noté Lo frío que estaba Los brazos Y las piernas Que había echado Sobre mí Y su cabeza Y mi hombro Que para estar abrazados Tenía que hacerlo así Pero Grandulón Se estaba poniendo rígido Con el rigor mortis Y me entró el pánico Al pensar que me quedaría Atrapado en su brazo Mis tres primeros zombies Todos fueron un fracaso Sin embargo Quentin No perdió las esperanzas Aún no las he perdido Como un accidente tonto Puede cambiar tu vida Tenía que encontrarme Con un tipo El joven Wayne State Hijo En la fuente De Grand Circus Park En el centro de Detroit Una noche de verano Calurosa y subocante Hace siete u ocho años Y Quentin Que estaba en la ciudad Para pasar el fin de semana Solo y novato Entre los alcohólicos Tumbados sobre la mierda De palomas flipados Con Thunderbird Y heroína Algunos tan pasados Que tomaban A un joven por un viejo O a un blanco por un negro Los ojos inyectados en sangre O con una película de mocos Y la piel de color gris mooso Como un cadáver exhumado Y creo que era la época En que estaba haciendo Un curso para aprender A ser agente De la propiedad inmobiliaria En Mountburn Idea de mi hermana mayor Juni Y era razonable Solo que no salió bien Quizá había bebido demasiado Pero no estaba borracho Porque nunca estoy Lo que se llama borracho Sino que me mantengo en pie Y con los ojos fijos Y fríos Y tenía bastante buen aspecto Con mis tejanos ajustados Y chaquete de piel Que llevaba por cuestión de estilo A pesar del calor De treinta y dos grados El pelo como alas Graciente y peinado Hacia atrás Curvándose justo debajo De las orejas Acababa de despertarme Deslumbrado Sin saber dónde estaba El principio en el palco De uno de los grandes cines Que eran antiguos palacios En Woodward Fiero amor de muchacho Y éxtasis prohibido Y ahora era medianoche Y había mucha luz Aunque Woodward Y Greyjet Estaban prácticamente desiertos Esperé a mi amigo Y esperé Y él no llegó Y me cabrió perder Gran parte de un sábado Por la noche Y fui a algunos bares De Grand River Y debí emborracharme Y después caminé Por la acera Y me cogieron por detrás Dos o tres desconocidos Tal vez más Que me quedaron parados Mirando Una pandilla de negros Solo adolescentes Pero robustos y fuertes Que se veían drogados Hasta las cejas Y me tiraron Como si fuera una pelota De fútbol Al sucio suelo Y me dieron patadas Patadas gritando ¿Dónde tienes la cartera Imbécil? ¿Dónde tienes la cartera? Acababa de ver Pasar una autopatrulla Pero nadie acudió En mi ayuda Si hubo testigos En la calle Les importaba una mierda Y se alejaron O se quedaron parados Riéndose del blanco Al que le estaban Dando una poliza Las gafas rotas Y la nariz sangrando Y cuanto más Se retorcía Como un pez En un anzuelo Más se reían Los chicos Y gritaban Arrancándome la chaqueta De piel Y encontraron Mi cartera En cuestión de segundos Pero seguían riendo Entonando ¿Dónde tienes la cartera? Amigo ¿Dónde tienes la cartera? Como si estas palabras Fueran música para algunos O tal vez lo era Y estoy llorando Y tratando de decir No, no me hagan daño Por favor, no, no Ni siquiera como un niño Sino como un bebé Como haría un pequeño niño Y me meo en los pantalones Y cuando ha terminado Y ellos se alejan corriendo Ni siquiera sé Que aún estoy llorando Tratando de ocultar el rostro Doblado como un grueso gusano Tratando de proteger Las tripas con las rodillas Y mucho rato después Alguien se acerca A mirarme Y pregunta Amigo ¿Estás vivo? ¿Quieres una ambulancia O algo? Cuando el día siguiente Vi mi cara Tuve la revelación Parpadeando Y acercándome mucho Al espejo Porque no tenía las gafas Y allí estaba mi cara Esta fantástica cara Amayugada y vendada Y cocida Y los labios amoratados E hinchados Y esos ojos inyectados En sangre Y enagrecidos Desconocidos para mí Y comprendí entonces Que podía evitar Un rostro no reconocido No conocido En ningún lugar del mundo Podía moverme Por el mundo Como otra persona Podía despertar Piedad Confianza Compasión Extrañeza Y temor Con un rostro así Podía comer tu corazón Y tu culo Y nunca Nunca Lo sabrías Sonó el teléfono Y era mamá Preguntó cómo estaba Y se lo dije Preguntó por mis clases En el Dill Tech Y se lo dije Preguntó por mi sinusitis Y se lo dije Preguntó por el trabajo De cuidador Y se lo dije Han pasado seis meses Desde mi revisión dental Y preguntó mamá Y le dije que no lo sabía Y mamá dijo Que tenía miedo De que hiciera Más de seis meses Posiblemente un año Y yo recordaba Todo el trabajo dental Que habían tenido que hacerme Diez años atrás Cuando había dejado De ir a revisiones Regularmente Y de lavarme Y se lo dije a mamá La cual preguntó Si debía pedir hora Para mí Con el Dr. Fish Y yo me quedé allí Con el teléfono en la mano Y la puerta abierta Y en el vestíbulo Con los Con los buzones Que estaban En el que llamaban Aquil Hablando con el que Aeth llamaba Abdula Y me pregunté Qué estaban diciendo Si pudiera oírlos Si la lengua que hablara Fuera la mía No recordaba Donde las había escondido Palpé por encima De las vigas sucias De telarañas Y cuerpos de insectos Desecados Y mis dedos salieron vacíos Cristales redondos Y monturas De plástico transparente En la escuela Al otro lado del pasillo Su pelo sedoso Y su rostro Que yo miraba fijamente Y la luz Que se reflejaba En los cristales Como si hubiera Una conexión secreta Entre nosotros Pero no lo había O tal vez lo había Y él no negaba Me apartaba De un empujón Si me acercaba Demasiado En la cola De la cafetería Bruce y sus amigos Y yo Me deslizaba Detrás de ellos Y fingía Que estaba con ellos A veces empujando Contra ellos La espalda De un chico Bruce Bruce Susurraba Yo introduciéndome Los dedos en la boca Y con la boca Contra la almohada Mojada de babas En mis sueños Se abrió una puerta Y yo era Bruce Sus padres Vinieron a hablar Con papá y mamá Me escondí Y oí voces terribles Por fin papá Vino a buscarme Quentin Quentin Con el rostro Con el rostro Enrojecido Y las gafas Húmedas Sobre la nariz Y la perilla Le temblaba Cuando me descubrí Escondido Enroscado Como una gran Vaposa Detrás del cubo De basura En el armario De debajo Del fregadero ¿Qué haces Escondiéndote Aquí hijo? ¿Crees que puedes Esconderte de mí? Me llevó del brazo A la sala De estar Donde mamá Estaba sentada Con una sonrisa Rígida En el sofá Debrocado De color crema Con dos extraños Un hombre Y una mujer Los padres de Bruce Y sus ojos Como cristal Roto En sus enojados Rostros Y papá De pie Con las manos Sobre mis hombros Y preguntó Con voz calmada Como alguien De las noticias De la televisión Si yo había hecho Daño a propósito A Bruce Si le había enredado Las cadenas Del columpio En el cuello Y la cabeza A propósito Y yo me metí Los dedos En la boca Era un niño tímido Que parecía lento Y tenía los ojos Muy abiertos Y la luz del miedo Siempre rápida En mi rostro Miraba fijamente La alfombra Y las cositas redondas De plástico Que soportaban El peso De la mesita De café Y el sofá Que eran Para proteger La alfombra Y me pregunté Si esas cosas Tenían un nombre Y quién es La fuente De los nombres Y por qué Somos quienes somos Y venimos Del mundo así Uno es Bruce Y el otro Es Quentin Mamá empezó A hablar Con su voz Aguda Y rápida Y papá La interrumpió Con calma Diciendo Que era responsabilidad Mía hablar Tenía siete años Que es la edad De la razón Y entonces Me puse a llorar Les dije Que no era Bruce Era el que me había Hecho daño Me había asustado Diciendo que me Extrangularía Con las cadenas Del columpio Porque no le quería Tocar su cosa Pero me escapé Me escapé Y corrí a casa Y lloraba muy fuerte Con los codos Y las rodillas arañados Y la ropa manchada Y mamá me abrazó Y yo estaba rígido Porque no quería Apretarme Contra sus pechos O contra su vientre O contra el sitio Blando entre sus piernas Y papá dijo Que estaba bien Estaba excusado Y los padres de Bruce Estaban de pie Aún enojados Pero habían perdido Su poder Cuando me iba El padre de Bruce Me preguntó Gritando Como un chico Que abuchó a otro ¿Y qué hiciste Tal vez es hindú? Estudiente de Estudiente de Busgrado de física Y quizá Alguno de papá Pero nunca le preguntaría Ni a Aquil Establecería ninguna conexión Entre el cuidador De esta casa Con tejanos Y su dadera Y el profesor RP Que es tan distinguido Aquil es tímido Y de piel grisácea Y delgado Como una chica De unos 25 años Al menos Que aparenta 15 Su sangre Es muy diferente De la nuestra Civilización antigua Como un mono Habla inglés Tan suave Y susurrante Que casi no le oigo Gracias señor Cuidado con no establecer Contacto visual Pero en nuestra Torpeza mutua Le miré Y a él me estaba mirando Estaba sonriendo Ojos castaños Húmedos Como los de un mono Un cálido brillo En ellos Oh Dios mío Ojos se deslizaron Por su cuerpo Por toda su resbaladiza Longitud Se derritieron En su pierna Más concretamente En su entrepierna Un reluciente charco En sus pies Quentin fue observado Poniéndose en pie Rápidamente Tuve que salir De aquella habitación Mi voz fuerte Y americana Y movimientos torpes Pero creo que esto Es lo que cualquier Cuidador De cualquier residencia De University Hills Diría en estas circunstancias Está bien Es mi trabajo El jueves Era el día Ocupado de Quentin Tareas en la casa Desayuno en la furgoneta En Wendy's De la calle Un New Hall Me tomo dos Sanfetas Con café solo Iré hasta la calle Tercera Al video X Para devolver La película De la noche anterior Y alquilar otra nueva Me sentía muy bien Y las 10 de la mañana Tenía la entrevista Con el señor T En el edificio De servicios Del condado El ala contigua Junto al lado Del palacio De justicia Donde pasas Por el detector De metales Y dos Ayudantes Del sheriff Del condado Pecha en el ojo Y arriba En el departamento De libertad condicional La puerta Del señor T Estaba cerrada Y yo tenía Que esperar unos minutos Y estoy bien Legalmente hablando Me afeité anoche Y me duché ayer Por la mañana O tal vez anteayer Siempre llevo corbata Chaqueta Y cinturón Para mis pantalones Cuando voy a la oficina Del señor T Un tipo negro Que se parece A lengua de terciopelo También Espera a su agente De libertad condicional Pero no quiero parecer Demasiado próximo a él Y él tampoco quiere Y el señor T Me dice que entre Y nos estrechamos la mano Toma asiento Quentin ¿Cómo van las cosas? Y yo se lo digo ¿Cómo te van El trabajo de cuidador? Y yo se lo digo ¿Cómo te van Las clases en el Dell Tech? Y se lo digo Bastante bien Un notable En introducción A la informática Y un notable Bajo En la introducción De la ingeniería Y el señor T Asiente Y anota algo O al menos No duda Pregunta ¿Cómo me va En la terapia de grupo? Si asisto regularmente Y se lo digo ¿Cómo me va Con el terapeuta Particular? Y se lo digo ¿Y mi medicación? ¿Aún tomas Medicación? Se lo digo Me dice que el hijo De su hermana Se ha sacado el título De ingeniería eléctrica En el Dell Tech Y tiene un buen Primer trabajo En GE En Lansing Me dice que para Nuestra próxima entrevista Lo siente Pero estará Fuera de vacaciones O sea que Lo programaremos Para dentro de cuatro semanas A la misma hora En el mismo sitio Me pregunta Si estoy de acuerdo Al final de la sesión Nos estrechamos la mano Y Quentin Educado y respetuoso Solamente dice Si señor No señor Adiós señor Al salir del despacho Del señor Teve o al tipo negro Que se parece tanto A lengua de terciopelo Que sale también Del despacho De su agente De libertad condicional Y me entretengo Para dejarle Tomar primero El ascensor Y bajar sin mí Sin contacto visual En ningún sitio Bajo este techo Luego al Dr. Fish En Dell Springs Conduzco por la autopista Hacia el norte Y salgo de la ciudad La orilla del lago De color hojalata Y el cielo Del mismo color Cita a las 11.30 La misma consulta En el edificio Que el Dr. Fish Tiene desde hace años La recepcionista Es nueva Y no me conoce Y tampoco El ayudante Asiático Americana Con el rostro plano Y la voz entrecortada Que hace entrar Y se pone la mascarilla De gasa Y guantes de goma Y me obliga A sentarme en la silla Y me prepara Para las radiografías Y la limpieza de boca Y estoy un poco tenso Y ella hace bajar la silla Con un siseo neumático Y tengo espasmos En el estómago Y los ojos muy abiertos Y la chica me mira Lo siento He ido demasiado deprisa Solo por ese instante Fui grandulón Hundiéndose O tal vez Ojos de pasa O quien era Tal vez Guantes de conejo Y vi a lengua De terciopelo En mi lugar En mi propio cuerpo En esta silla Y como mis ojos Fueran los suyos Pero pasa Estoy bien La chica me pone El babero de plomo Sobre el pecho Para protegerme De los rayos X Y coloca los pequeños Cartones de rayos X En mi boca De tal forma Que me entran náuseas Pero me contengo Y estoy bien La chica dice Por favor Estate quieto No te muevas Y sin hacer ruido Sale de la habitación Y pone la máquina En marcha Podría ser que Quentin Estuviera siendo fotografiado O tal vez grabado En video aquí Podría ser que El cerebro de Quentin Estuviera siendo radiografiado Y los negativos Fueran enviados A las oficinas del condado Y a East Langsing La capital de Michigan Y al FBI En DC Y a papá Al departamento de física Universidad Estatal De Mount Vernon Pero no estoy agitado Estoy calmado Y confiado No tengo nada Que ocultar Lo que ocurrió Con el chico negro Fue el primer delito De Quentin Y siguió Una libertad condicional Sin cárcel Después del centro De detenidos Esto es lo que está En los archivos Caraplana con su mascarilla De gasa regresa Y yo estoy casi dormido Tan tranquilo Y ella me quita El cartón de los rayos X Y coloca otro Y vuelve a salir De la habitación Y pone en marcha La máquina Y otra vez Y otra vez Cuando Quentin Se dio cuenta Por primera vez De que todo sucede Una y otra vez Y algunas personas Lo saben Y otras personas Nunca lo saben Séptimo grado Cuando murió Mi amigo Barry Cuando arranqué Las manecillas Del reloj Vuelve caraplana Y el siguiente paso A hacerme Es la limpieza De la boca Y pasarme el hilo dental Lo que lleva mucho tiempo De lejos Hay hormigueo Y picazón En la boca De alguien Pero yo estoy Casi dormido Enjuágate por favor Y me despierto Enjuagándome la boca Procurando cerrar los ojos Porque no quiero Ver el líquido sanguino Oliendo La esencia de alguien Escuecen Y sangran Esto dura un rato Y por fin termina Y el Dr. Fish Entra y también Lleva una mascarilla De gasa Y guantes de goma Y yo siento Un pequeño escalofrío Excitación como Un clavo en la polla Detrás de la mascarilla Y las gafas No sabes que El Dr. Fish Es un tipo De al menos 50 años Su cabello aún está Bien O tal vez se lo tiñe Y mira la ficha De la dentadura Que el ayudante Le ha entregado Y las radiografías Que me pregunta Cómo estoy Cómo está la familia Quentin Y el instituto Me confunde Con mi hermana Juni Pero no importa Ahora el Dr. Fish Me examina la boca Y va rápido Y frunza el entrecejo Y se acerca tanto Que ves las bolsas De debajo de sus ojos Es el hombre Que ve en tu alma Enjuágate Quentin Por favor Deja uno de los instrumentos Plateados En una bandeja Sobre una bola de algodón La punta está marchada De sangre Siento una morbosa Excitación En mis entrañas Me enjuago la boca Y no puedo dejar De mirar los arcillos De sangre en el agua Estoy mareado Y excitado Y desearía ver las manos Del Dr. Fish Y ese instrumento Plateado En la boca De Q De Quentin Como en un video Lo siento Si esto te duele Quentin Dice el Dr. Fish Hacía tiempo Que no venías A hacerte una revisión Casi tres años Tenía miedo De que tuvieras Varias cavidades O lo que podría ser Un principio de piorra Entonces la revisión termina Y el Dr. Fish Se quita la mascarilla De gas Y los guantes de goma Y sonríe Preguntándome Si tengo alguna pregunta ¿Alguna pregunta? Y está a punto De pasar al siguiente paciente Que está en la sala De al lado Y yo me levanto De la silla Con torpeza y tembloroso Y el Dr. Fish Me mira Y no se me ocurre Nada para preguntarle Y él se vuelve Para marcharse Y se me ocurre Una cosa ¿Los huesos flotan? ¿Cómo dices? ¿Los huesos? ¿Los huesos flotan? El Dr. Fish Me mira fijamente Y parpadea una vez Y luego dos veces ¿Qué clase de huesos? ¿Humanos o animales? Pues hay alguna diferencia Bueno, podría haberla El Dr. Fish Se encoge de hombros Y frunza el entrecejo Retrocediendo Se me ocurre Que se entretiene Porque no sabe La respuesta También dependería Si los huesos pesaran O si estuvieran secos Huecos o ligeros Si fueran así Flotarían Estoy seguro Una pausa Y después añade ¿Quieres decir Flotar en el agua, no? Y yo asiento De un modo vago Y él está en la puerta Hace un leve gesto Con la mano Como si fuera La aleta De una víctima De De la talidomina Bueno, Quentin Te veré la semana que viene Ya estaba acordado No sabía más Para hacer mis deberes De informática En las que voy retrasado Había un olor sospechoso Como de formaldehido Que podría haber Sido un truco Para el trozo de grandulón Que había guardado Dos, tres años atrás Necesité al menos Un cuarto de formaldehido Y tomé un poco De laboratorio de biología De Mount Vernon Fijiendo que era un alumno Con mi perilla Postiza Y gruesas gafas Y con un maletín Se puede pasar Por un estudiante De posgrado En cualquier parte Y el instructor Es un tipo joven Que mira a través de mí Como si hubiera Un espacio vacío Donde yo estoy Papá ha pagado Mis clases Y yo he insistido En que se lo devolveré Con mi sueldo De cuidador En cuanto las cosas Estén en orden Aún debo Mi furgoneta Y tengo otros gastos Mamá dice Que soy descuidado Con el dinero Gastando con los amigos Y haciendo préstamos Que nunca recuperaré Soy como ella Con un corazón generoso Dice Y no mucha habilidad Para administrar el dinero Desde el problema Del año pasado El arresto Y la vista Y la libertad condicional Etcétera Papá me parece Que me mira De manera diferente No estoy seguro Al cien por cien Porque soy tímido Para mirarle los ojos Pero creo que me tiene miedo Ya que en el pasado Él era impaciente Y siempre me criticaba Como cuando Quentin Su único hijo Era un estudiante Que suspendía Un curso suyo Sin embargo Yo creo Que piensa Que tenemos Mucha suerte Como dijo Mi abogado Por mucho Que la familia P Le avergüence Que Quentin Sea un delincuente Sexual Reconocido Y todo Al menos Quentin No está encarcelado En la prisión Estatal de Jackson Al menos Su víctima De 12 años No resultó herida O peor aún Papá decía Una y otra vez Piensa en ello Como una inversión En nuestro futuro Conjunto hijo Devuélvemelo Cuando puedas Su mandíbula Como contraída Pero sonriendo Con esa boquita Como un culo Arrugado Y sonrosado Y sus ojos De profesor Húmedos Bajo sus gafas Mamá me abraza Y me pone De puntillas Para besarle La mejilla Sus huesos Son como palos Secos Que podría romper Que podría romper Con mis manos Y me pongo Muy tieso Y no respiro Para no inhalar Su olor No sé Lo que es Ese olor Y no lo menciono Mamá era Una mujer Rolliza En otro tiempo Con grandes pechos Blandos Como globos Llenos de un cálido Líquido A menos Que le recuerde mal El Dr. E Dice que Todas las madres En el recuerdo Son grandes Porque nosotros Éramos niños Muy pequeños Que nos alimentábamos Con su pecho El Dr. E Dice que Hay pechos buenos Y pechos malos Está la madre buena Y la madre mala Tú sabes Que te amamos Quentin Dice Me dice mamá Como una cinta Cuando se aprieta el botón Esta vez Las cosas Saldrán bien Yo digo Solamente Sí mamá Después digo Que me ocuparé De que así sea Eso es seguro Estos últimos Diez meses Más o menos He estado yendo A Dale Springs Llevando a mamá Y a la abuela A la iglesia Y ahora me salto Algunos domingos Pero tengo intención De volver a hacerlo pronto Mamá dice Esta vez Las cosas saldrán bien Con Dios Saldrán bien Y la abuela dice Esta vez Las cosas saldrán bien Con Dios Todo siempre sale bien Y la abuela dice Y la abuela dice Y la abuela dice Gracias por ver el video.